Música Los niños aprenden jugando, construyen relaciones inolvidables y experiencias únicas. Los primeros años de educación representan un gran paso para los pequeños. Un aprendizaje que abre una ventana de desarrollo emocional, social y cognitivo. A pesar del esfuerzo de los profesionales de la educación y la rapidez con la que los centros se adaptaron a la situación de la pandemia, no todos corrieron con la misma suerte, en especial los kinder. Tenía como 15 años de estar funcionando como kinder, pero ahora ya se acabó. Acabó a través de la situación que estamos viviendo. Ya los niños ya no vinieron. Según la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, al menos 10 kinder cerraron a nivel nacional a causa de la pandemia. Estas instalaciones pertenecían a uno de ellos. Una de las causas principales fue la fuga de matrícula y lo difícil de adaptarse a la educación virtual para nivel inicial y parvularia. Adaptar a un niño de 2, de 3, de 4, 5 y 6 años a una computadora, a una pantalla donde le están dando instrucción, digamos, del servicio enseñanza-aprendizaje, se torna esto más complicado. Ahí es donde el colegio privado comienza a tener, en primer lugar, ausentismo de este tipo de niños y niñas, y luego este ausentismo puede convertirse en deserción. Otro jardín de niños que se vio afectado es Kinder Amiguitos, donde se perdió el 40% de matrícula al final del 2020. Este año, con el retorno a las clases semipresenciales, todavía siguen luchando por sobrevivir. Nosotros no pensamos nunca en cerrarlos, sino que en luchar, convencer a los padres de que nos siguieran apoyando, y pues logramos subsistir, ya que muchos colegios no pudieron sobrevivir a esta pandemia, esta crisis económica a la cual se enfrentaron, y tuvimos una matrícula relativamente, no esperada, pero sí para poder nosotros continuar y estar llevando esos aprendizajes. El regreso a las aulas ha sido gradual, pero con un impacto positivo en la vida de los niños, afirma la educadora. Ha sido fantástico, ha sido una alegría para ellos regresar a su Kinder, ver el colorido, ver su juego, ver a compañeros, ver a sus maestras, tener esa sociabilización que tanto ellos han extrañado cuando se quedaron en casa. Entonces llega esa alegría a los papás, los papás están muy contentos de ver ese cambio en los niños. Aunque al inicio la tarea fue difícil, el acompañamiento del padre de familia fue fundamental para el proceso de aprendizaje y la adaptación de los niños a las clases virtuales. Él con cuatro años era bien difícil dejarlo a él solo, entonces teníamos que turnarnos muchas veces y sobre todo buscar la forma de que él se concentrara en las clases, porque se levantaba de clases, no ponía mucha atención, entonces era bien complicado para nosotros en ese sentido. De hecho, él interactuaba, él se quedaba callado en las clases, solo respondía si le preguntaban, pero ya en los últimos meses, ya cuando él empezó a adaptarse, pues él ya participaba. Otros padres de familia han decidido que sus hijos vuelvan a una vida normal con el regreso a las clases semipresenciales. Al ver que él realmente necesitaba socializar, necesitaba otra vez volver a una vida normal, consideramos entonces ya poder traerlo y obviamente tuvimos que ver cómo estaba la bioseguridad de ellos, cómo iba a estar todo y al ver que las condiciones se cumplían y que eran condiciones que nosotros como padres vimos muy favorables, entonces decidimos que ya era momento de traerlo nuevamente. Los centros educativos que brindan educación inicial y parvularia han abierto sus puertas implementando todas las medidas de bioseguridad para prevenir contagios, cuidando la salud de los niños y sus familias. Tatiana Arevalo, TCS Noticias. 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 Gracias.